...hoy en Cicerone estamos en el corazón del Madrid Más Castizo... ...una zona donde se celebran las fiestas más populares de Madrid... ...también conocidas como las verbenas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma... ...y de ello nos va a hablar... ...un buen amigo, blogger, amante y conocedor de Madrid que se llama Juanfer Puebla... ...se celebran durante la primera quincena del mes de agosto... ...en los barrios de Cascorro o El Rastro... ...Lavapiés y La Paloma... ...en la zona de la Latina de este Madrid de los Austrias... ...uno de los más populares y castizos... ...se celebran como un solo bloque... ...aunque siguen manteniendo sus tres características diferentes... ...empiezan en la plaza de Cascorro y alrededores de la iglesia de San Cayetano... ...para seguir después en la plaza de Lavapiés e iglesia de San Lorenzo... ...y concluyen en los alrededores de la iglesia de La Paloma... ...de las tres, la más querida y la más tradicional... ...y la que más afectación tiene es precisamente la última... ...la fiesta de La Paloma, una virgen... ...muy querida por los madrileños, los castizos... ...los que mantienen las tradiciones madrileñas desde hace siglos... ...los que en estas fiestas se ponen sus mejores galas... ...típicas madrileñas, su parpusa o gorra, su safo... ...sus pantalones, sus chalecos, sus camisas... ...y ellas sus vestidos, sus claveles, sus pañuelos... ...se pasean por el barrio, bailan los chotis... ...lo menos... ...los que hay pasa...